Buenos días Dios, reflexión del evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles capítulo 14. En aquellos días llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio, y se ganaron a la gente. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dejándolo por muerto. Entonces lo rodearon los discípulos. Él se levantó y volvió a la ciudad. Al día siguiente, salió con Bernabé para Derbe. Después de predicar el evangelio en aquella ciudad, y de ganar bastantes discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar mucho para entrar en el reino de Dios. En toda iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia, predicaron en Perge, bajaron a Atalía y de allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían enviado con la gracia de Dios, a la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Se quedaron allí bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Sigamos el camino misionero de los apóstoles. Han llegado Pablo y Bernabé a una ciudad que se llama Listra. Ustedes lo pueden leer en el capítulo 14 de los Hechos de los Apóstoles. Allí le sucede algo contradictorio. Encuentran a alguien que está paralítico de nacimiento y Pablo, en nombre de Jesucristo, le devuelve la salud a este hombre. La reacción de la comunidad y de los que estaban allí es positiva. Tan positiva la reacción que ellos empiezan a ser tratados como dioses. A uno lo llaman Zeus y a otro lo llaman Hermes. Es decir, pensaban que los dioses del Olimpo habían descendido. Era un pueblo politeísta. Creían en varios dioses. Creían en figuras de dioses distintas y por eso estaban confundiendo a Bernabé y a Pablo, que estaban predicando a Jesucristo el Señor y que estaban realizando signos en las personas y los dioses que ellos tenían y los dioses en los cuales ellos habían puesto su confianza. Pero sucedió algo. Después de tratarlos como dioses y de recibir la aclaración de parte de Pablo y Bernabé cuando les dicen que ellos son simplemente hombres pero que son enviados de parte del Señor Jesús, empieza una especie de reacción negativa contra ellos porque han llegado habitantes de otras ciudades y apedrean a Pablo, lo dejan casi medio muerto, lo arrastran fuera de la ciudad y lo dejan allí tirado. Así de contradictoria es esta ciudad de Listra. Por un lado los reciben con mucha alegría y por otro lado los apedrean. Es decir, ellos no tienen claridad de lo que está pasando. Y sí, los apóstoles están sufriendo por predicar el Evangelio. Después de que Pablo se levanta, sigue de Listra a Iconio y Antioquía, a otras ciudades vecinas, y van allí animando a los discípulos, exhortándolos. Hoy también la palabra de Dios nos anima y nos exhorta. Pablo en cada una de las ciudades les está diciendo hay que perseverar en la fe en medio de las dificultades. Les decía Pablo que hay que pasar mucho para entrar en el reino de Dios. Queridos hermanos, esto llega también a nuestro corazón y a nuestra vida. Hay que pasar muchas dificultades antes de llegar al reino de Dios. No podemos nosotros pretender que desaparezcan los problemas. ¿Por qué Pablo y Bernabé, después de apedrearlos, después de rechazarlos, después de recibir ese pago de ingratitud, ellos siguen predicando el Evangelio, no solamente en Listra, sino en las ciudades vecinas, sabiendo que les puede pasar lo mismo que les pasó allí, en ese lugar donde los apedrearon. ¿Por qué ellos lo hacen? Porque están convencidos que Cristo Jesús acompaña su vida y su misión. Ellos siguen avanzando y lo podemos leer en el capítulo 14 de los hechos de los apóstoles. Llegan otra vez a Antioquía de Siriar y allí se reúnen con la iglesia y empiezan a mostrarle a los seguidores de Jesucristo que la puerta de la fe, qué bello nombre, la puerta de la fe se ha abierto también para todos aquellos que no creían en Cristo, es decir, para todos aquellos que no eran el pueblo de Israel, que no eran el pueblo judío, que eran los paganos y sin embargo el amor misericordioso de Dios abre la puerta de la fe a todos aquellos países, a todos aquellos pueblos que eran politeístas, que creían en diversos dioses, pero que no tenían puesto su corazón en el Dios único y verdadero que es el Padre de Jesucristo nuestro Señor. Salmo 144 Que todas tus criaturas te den gracias Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas, explicando tus hazañas a los hombres la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. Pronuncie mi boca la alabanza del Señor. Todo viviente bendiga su santo nombre por siempre jamás. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 14 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. Que no tiemble su corazón ni se acobarde. Me han oído decir, Me voy y vuelvo a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se los he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda sigan creyendo. Ya no hablaré mucho con ustedes, pues se acerca el príncipe del mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre, y que lo que el Padre me manda, yo lo hago. Levántense. Vámonos de aquí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús preparó a los discípulos para que después de la muerte y resurrección de él, pudieran ellos continuar en la vida y en la misión que él les confiaba. Por eso el capítulo 14 de San Juan hoy nos está diciendo que lo primero que hace Jesús a sus discípulos y a la comunidad creyente es ofrecerles una paz nueva, una paz distinta. La paz les dejo. Hoy usted y yo estamos recibiendo esa paz del Señor Jesús. Esa paz que es presencia de Jesús. Esa paz que armoniza nuestra vida. La paz nos la quita el pecado, nos la arrebata y hace que nosotros nos sintamos enemigos, que unos y otros busquemos la destrucción, la competencia, la rivalidad. Pero Jesús está dando esa paz y hoy nos la da para que nosotros en medio de las luchas de cada día recordemos que Cristo nos ofreció una paz superior a la paz que puede ofrecer el mundo. Es la paz que viene de Cristo. La paz le dejo y mi paz le doy. Empecemos hoy la jornada pensando en esa paz que Cristo nos ofrece y que nosotros libremente podemos asumirla. Lo segundo que le dice el Señor a los discípulos es, recuerden que yo me voy y después vuelvo a su lado. Es decir, Jesús estaba anunciándole a sus discípulos que él iba a ascender a la presencia del Padre, la ascensión del Señor que ocurrirá después de la resurrección. Pero también les está diciendo y vuelvo a su lado, porque él cuando envía a los discípulos después de la resurrección les dice, recuerden que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero también les había dicho, yo volveré a ustedes. La promesa del retorno de Jesús a nuestra vida nos llena de esperanza. Nosotros en la Eucaristía siempre le decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Y hoy en este evangelio que hemos escuchado, también nos damos cuenta que Jesús les dice, les he dicho ahora, antes de que esto suceda, para que cuando suceda ustedes sigan creyendo. Es decir, Jesús está preparando a los discípulos, está preparando a la iglesia y nos prepara a nosotros para que cuando lleguen las dificultades no vayamos nosotros a perder la fe por las luchas que tendremos, por las dificultades que se nos pueden presentar. Es decir, el Señor quiere que nosotros mantengamos la alegría y la esperanza de su retorno y de su presencia todos los días en nuestra vida. Que el Señor nos acompañe y nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días Dios. Reflexión del Evangelio del Día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia. Abre tu corazón a la Palabra de Dios.